dos eventos marcan nuestro logado de hoy, el encuentro y acuerdo desde Ginebra para regular el comercio de desechos de plástico en el mundo. Acuerdo que busca evitar que llegue material no clasificado a naciones asiáticas. ciento ochenta y siete países están presentes en ese evento. Alemania, Japón y Estados Unidos, por ejemplo, exportaron mil millones de kilos de desechos plásticos el año pasado, según Naciones Unidas. Solo nueve por ciento del plástico se recicla, dicen grupos ambientalistas. Hay cien millones de toneladas de plástico en los mares del mundo. Ocho millones de toneladas se suman cada año. Primer evento. Segundo evento, el que marcó el presidente de México durante su conferencia matutina con mariachis para celebrar a las madres que el diez de mayo en México tienen su día. En otros países es este domingo, así que felicidades y les dejamos con imágenes y música de mariachis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!